Claro, pero osea No solo va a jugar Peter Están desubicados Vivir de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos Bueno No, yo no, yo por desgracia trabajo porque tengo un coche que pagar Dios, hijo de puta El dock en escalera blanca Mirad en el drone Estas muerto, ¿vale? Si se acercan a la puerta me dices que tengo una carga Si, si, la estoy mirando Tu parado aquí en pin 3 Y Valkyria ahí también Tu parado muerto Valkyria en puerta de fumadores ¿Puertas de fumadores? Está pingada, está pingada Pena, pena Vale, eso acaba de ir dentro de fumadores Espérate que lo meto con cámara Ah, mierda, encima las hatches de piano Ya no las veo, eh Porque están piano Vale Nice call out, bro Nice call out Ocho ¿Cuántas llevo aquí? Aquí no pone ocho, eh ¿Cuántas pone? ¿Cuántas pone? Aquí pone miércoles 28 60 matches Los cojones ¿No hay tiempo físico para jugar 60 matches hoy? Ah, no, es verdad, es verdad No, 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 no Esto está buenísimo Uy La frost tocadísima Ah, claro, pero si cuenta desde las 0-0 No, 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 creo que no Está ultra cojosa Está bojosa A ver que vamos a coger el techo 40 y pico Yo solo Si, yo solo No, 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 no O sea, yo creo que como máximo se podrán hacer 20 y poca Hay que ser Bueno, tampoco, en verdad Si no duerme Ahí voy Voy a desmutar un momento que no oigo Vale, parece que no hay nadie Voy a entrar así un poco Si se han muerto las holis Hay C4 Dos Dos C4 Vamos a baitearlos Para abajo, eh, Mike Está No, 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 bro Yo he estado ahí en mi mundo, bro ¿Dónde hay más? En... Voy a prender un tío a los calos Sí, bien, 6 pintos Se los ha movido así que da igual Eso es prep, ¿vale? Vale Vale, eso está afuera Bueno, en hallway, dice Lo... Yo... En... Joder, bro, tío Puta madre Tienes uno por fuera de nevera, eh Tivo Se está tanqueando... Tanqueando, vais She's in the window In the window In the window El desativador no está más sob su acuerdo Window de freeze Este es un agente de las fuerzas aliadas No, ya no... No, fue un loco tuyo El desativador fue recuperado Uff, la... ¡Ay! Le tenía la cabeza pillada Vivoado, vivoado Ay, él me da en el hombro, tío Ahí, justo estaba pasando el pavo Si hubiese esperado Jaja, pico Ostia, hemos hackeado camps, eh Hay uno en piano There's someone here Is this place? There's someone here One in the spot Is that Yes, yes, there Joder Voy a ver cómo hacemos esto Jao, espiado, ¿no? Vale, espiado, no está sin glitchar Espera, Mike, si lo droneamos Está en la mira, ¿no? Espera No, está en un pasillo de fumadores, tío Blancas Cuidado, eh, por ahí No, pero tiene el cáncer Tiene el cáncer, tiene que parar en la caída atrás Ahí, en fallo Tiene el cáncer ahí, se me ha dado Cuidado, ahí tienen todo abierto Ja, ja, lo sabía Lo vi antes con el rapper Ok Yo voy 4-15, voy cuarto Una adicta al LOL Bueno Algo de adicciones, sí, era Pero no al LOL En serio, tío Han roto la Kami, no vienen por aquí Vamos a poner refuerzos Que no hay ni uno Las novias no se mueven tan rico como el Sora Nada, pero yo es que he sido muy de estos de Lapa Con las parejas y... Joder He perdido un montón de cosas con mis colegas Que al final son los que se han quedado en mi vida, ¿no? Porque mi novia, pues bueno Con mi ex sí me llevo un poco y tal Pero no la veo ni nada Y, joder, mis colegas las sigo viendo toda la vida Hicieron un montón de planes en esa época Y el rayo desapareció Fue el típico que desaparecía Si te pusieran fumadores, eso lo tengo yo He grabado, me han visto, pero... Pues... Me saquen de aquí Vale No, el otro ya me entró No me ha adentrado, eh Y tienes uno en ventana El de ventana creo que aún no ha entrado Pero cuidado porque creo que había otro más que se había dropeado Entro uno en rape Bueno Qué buena Qué buena Vale, que te escuché romper el cepo, pero no estaba... Eso me pasó a mí, Van Der Buren Que no está mal, ¿no? Yo creo que... O sea, a mí me pasó lo mismo Que por estar con la novia Pues la universidad y toda esa época Me la pelé Y... joder, ahora siento... O sea, desde que rompí con ella Siento como que estoy disfrutando más la vida, ¿no? Ya... No sé O sea, que luego, no Que con ella también disfruté y me lo pasé bien Ahora sí, Miguel Muchas gracias Este que estaba a la izquierda Este que estaba a la izquierda Quiero intentado Casi, eh Quiero intentarlo Ahí va No, pierdo el drone Sí, ya no me va a dar tiempo Ah, ves, tío Si es que me salgo Y algo ¿Vuelvo a saltar o no? Me calmo Voy a... Ah, vale No, vamos a volver O bueno La Twitch está ahí adentro de Pasteles Vale, vale, vale Sí Nada, vamos a volver Sí, sí, es verdad que el mute se va volando, eh Info Eh... no sé Imposible puede ser que en Pasteles No, está el Sedax ahí Eso queda cerrado ¿Qué pasa si soy décil? ¿Por qué lo dices Johnny? ¿Por qué estás en esta situación o qué? No, ahora te cuento Ahí está GG GG Qué facherito ¡Ten ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!